Shalom Jaberim, Shalom Jaberim. Siguiendo el plan tentativo que empezamos ayer, quiero compartir con ustedes de mi estudio matutino de hoy, que básicamente es una continuación de lo que ya compartimos ayer. Si se acuerdan, estamos en la introducción al Zohar Akadosh, en la hoja, hasta ayer, en la hoja 12, página 1, del Zohar original, y estamos estudiando a partir de los versos del primer capítulo de la Torah, de los versos de la creación. Hoy estamos estudiando un orden de mitzvot, de preceptos, que no es igual al orden de mitzvot, de preceptos, que vamos a encontrar luego explícitos en la Torah, en el corpus completo de la Torah. Aquí de lo que se trata es de una escalera, y a nosotros nos gustan mucho las escaleras. Se trata de una escalera, que en este caso no es numérica, una escalera hacia el ticún, hacia la enmienda, hacia la reparación de la propia conciencia. Ayer lo llamamos expandir conciencia. Es el camino que me lleva a reparar y manifestar en mi conciencia divina. Entonces, ayer vimos que el primer precepto, el primer peldaño que hay que conquistar en vida misma, se llama Ir-A, que se suele traducir por temor. Y ayer lo hemos explicado de muchos modos, el concepto de Ir-A a lo largo de los años y de los libros. Ayer lo explicamos de otro modo, que creo que cada vez vamos creciendo, vamos aprendiendo más. Cada vez hacemos teyubá por los errores anteriores, y cometemos errores nuevos, acaso más sofisticados y más cercanos a no ser errores. De modo que ayer entendimos Ir-A como la Ir-A de verdad, como esa sensación de ver de qué modo todo está conectado con todo. Y por consiguiente, a cada paso, cualquier profanación de límite que yo haga, puede romperlo todo. Y romperlo todo es también la profanación de la unidad, y es la profanación de la belleza. Y ahí está la base de esa Ir-A, porque la Ir-A dijimos que es Rishit Jojma, es el principio de la sabiduría, y también es Rishit Da'at, es el principio del conocimiento que une los arribas y los abajos. Entonces la primer mitzvá fue esa toma de conciencia impresionante. La segunda mitzvá, que viste a la Ir-A, es la mitzvá de, el precepto de Ahabá, amor. La Ir-A es a Hashem, a mind in large, a Dios, al todo. Que todo es Él, y que todo existe por Él. Y también la Ahabá, es igual. Porque yo tengo que, desde esa conciencia de que todo está unido y entrelazado, en una unidad inabarcable, e increíble, yo, yo de ahí tengo que llegar a comprender, no a comprender, a comprender el todo en mí. Yo, tengo que aprender a amarme, y llegar a amarme a mí, pasa forzosamente por amar todo. y amar todo empieza por amar a Dios. La mitzvá de amar a Dios, que de esa mitzvá se desprende todas y cada una de las mitzvot de amor que tenemos. Incluso el amor al extranjero, el amor al desconocido, el amor al prójimo, que como explicamos alguna vez en un video específico acerca de la mitzvá de amar a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo ese en hebreo se escribe rea, que es igual que ra, que es mal. O sea, aprender a amar incluso al mal que hay en ti. Y siempre con la referencia de que todo, nunca vas a poder amar más que como tú mismo. Y entonces, cuanto más aprendo a amar a Hashem, más capacidad tengo de dar, de intercambiar amor con todas sus criaturas. Porque todo es Hashem. Y Einoz Mil Badó, no hay más que él. Quiero recordarte, si es la primera vez que escuchas hablar de Zohar, que es donde estamos, quiero recordarte que cada sistema, cada tradición antigua y cada cada semántica construye sus propios referentes, sus propias metáforas para tejer una narrativa, para tejer un relato. De modo que nosotros usamos el lenguaje referencial, el modo que tiene el Zohar de llamar a las cosas, que es maravilloso, pero está prohibido quedarte trancado ahí. Observa la estructura de cada cosa que hablamos, intenta entender la irá mucho más adentro, sin conceptos rimbombantes, sin ni siquiera conceptos de Dios, entiende el adentro tuyo y así la ahabá. Y si logras entender lo adentro tuyo, a Dios te lo vas a encontrar ahí. Y sin necesidad de conceptos o de teologías muy complejas, lo vas a encontrar ahí. Tercer mitzvá, que fue la última que vimos ayer, es saber, es el conocimiento, daat, que hay que hay Eloha Gadol Beshalit Baolam, una divinidad enorme y que gobierna el mundo y leyajda, unirlo todo el tiempo, en todo, en las seis direcciones, en los seis sentidos del espacio. O sea, en mi vida real, en lo que ocupa lugar, en lo que tiene sonido, en lo que refleja o absorbe luz, yo tengo que ver proyectados esa irá, ese temor que es conciencia expandida en realidad y ese amor. Ahora, tengo que encontrar que son siempre eso y son siempre uno en mi espacio también, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, tengo que encontrarme a Dios en todos lados, en definitiva. Y eso, esa biel nos enseñó cómo se hace. Y esa es la tercer mitzvah, la tercera mitzvah que nos enseña Rabi Shimon Bar Yojai, el tercer peldaño de la escalera que vamos recorriendo hacia una reparación de nuestra conciencia y nos pusimos a estudiar esto ahora, en estos días, por esa necesidad de ir hacia atrás, de abstraernos del ruido por unos momentos y de abstraernos de las formas y de abstraernos de todo lo que es posible, abstraernos para llegar al corazón de la cosa, para llegar al núcleo. y desde ahí, desde el núcleo, empezar a ver otra vez para entender todo lo que ha cambiado en nuestras vidas, para volver a entender el mundo en el que nos está tocando vivir, que no es el mismo mundo que conocíamos hace algunos meses, no es en absoluto el mismo mundo que conocíamos hace unos meses, en muchos sentidos se lo ve mucho más horrible pero caramba estamos yendo en un camino de Geulá y por eso es que nos abstraemos de las formas y nos abstraemos de todo lo que podemos abstraernos y vamos a buscar en la iniciación primordial y básica de Rabi Shimon Bar Yojai cuando viene a revelar el Zohar vamos a buscar ahí cómo aprendemos a caminar y a mirar otra vez. Tenemos entonces los primeros tres peldarios cuando tenemos estos primeros tres peldarios y tenemos conciencia expandida de que todo está conectado con todo y entonces hay deberes que yo tengo por mis propias conexiones que soy como un átomo con varias valencias adentro de una molécula con varias valencias químicas entonces yo tengo asumido todo eso tengo un rol y no solo tengo un rol como soy yo soy todo y como soy yo soy nada y y todo es Dios y entonces cuando aprendo a amar a todo aprendo a amarme a mí y amándome a mí amo a todo y entonces puedo ver a Dios en todo y entonces la cuarta mitzvah porque cuando yo veo a Dios en todo y lo veo en este mundo en el que hay bien y mal verdad y mentira luz y sombra entonces tengo una cuarta mitzvah saber que ayer hablamos de Shema Israel en Shema Israel en el verso Shema Israel decimos oye Israel Hashem el nombre que es el tetragrama que representa representa todo el árbol de la vida pero representa específicamente también el lado del jese del lado derecho al lado de la piedad Hashem nuestro Elohim y Elohim representa la deidad creadora de la multiplicidad y es esgeburá es rigor es lado izquierdo Hashem nuestro Elohim es Hashem es uno eso dijimos la cuarta mitzvah es saber conocer le mindá de Hashem hua Elohim como deat amer ve yadat ahayom ve hashevot al levabeja que adonai hua Elohim como está escrito en Dvarim en Deuteronomio capítulo 4 y conocerás hoy y devolverás a tu corazón responderás a tu corazón que Hashem el lado de la misericordia él él mismo es Elohim el lado del rigor y entonces tengo que aprender en esta cuarta mitzvah como todo todo es uno tengo que aprender a incluir como si fuera el nombre de Elohim adentro del nombre de Hashem tengo que aprender a incluir la ley y el rigor y la medida adentro del amor y la voluntad de dar y la piedad de modo tal que no haya que no haya nada que separe entre ellos de ninguna manera y es Rebillimon usa la metáfora que la usamos muchas veces para entender la Torah dice es luz negra en luz blanca el juego entre el día y la noche como decimos nosotros que la Torah se escribe en letras de fuego negro sobre un pergamino de fuego blanco y entonces y entonces nos dice Rebillimon que cuando el hombre logra saber que todo es uno y que no hay de verdad nada que distinga entre un lado y el otro nada que separe nada que pueda dar la impresión de que hubiera dos poderes sino que una cosa está incluida en la otra en ese momento toda influencia a ver vamos a decirlo primero como lo dice Rebillimon y enseguida lo vamos a explicar en ese momento a partir de ese momento también eso que llamamos el otro lado el lado oscuro que como está en nuestro pensamiento y como está en nuestro conocimiento tiene existencia en nosotros en el momento en que el hombre logra tener conciencia de verdad de que todo es uno y que no hay el lado que da y el lado del rigor como si estuvieran contrapuestos sino que el rigor forma parte del amor en ese momento la citra ajra el otro lado la otra cara desaparece del mundo del mundo consciente de quien tiene conciencia de unidad y ya no es atraído hacia abajo más no es atraído más no es evocado por el pensamiento ni por el miedo porque la única el único miedo que hay es a Hashem no hay más miedo y no hay otro lado que pueda utilizar ese miedo y pensad en lo que estoy hablando en términos de por ejemplo en términos de terroristas aprovechando momentos de miedo de poblaciones que están completamente inseguras de sí mismas que están como dice el PASUC acerca de Amalek esto lo estudiamos juntos que están cansados y exhaustos y no tienen miedo de Dios y entonces vienen los terroristas y hacen sugiero ahora hacer una pausa en el video volver tres minutos atrás y vas a entender completamente distinto y mejor mucho mejor todo lo que dijimos antes ay aún nos dice explicando esta misma mitzvá Rabi Shimon y hay que entender esto porque forma parte del sistema de estudio que nos enseña que es lo más importante de todo dice Moja Or la mente es luz Sitraajara Mavet la otra cara es muerte Or Bejiburde Ataban la luz se hace de la conexión el entrelazamiento de letras Mavet Bepiruda la muerte se hace separando letras vamos a pasar a la quinta mitzvá ahora que nos nos lleva a entender Rabi Shimon desde adentro de lo que está ocurriendo en el capítulo uno de Bereshit de Génesis en el acto de la creación en ese acto de la creación que hemos estudiado larga y profundamente que es algo que se repite a sí mismo todo el tiempo es es un código de programación que un larguísimo algoritmo no es un larguísimo es un algoritmo bastante corto en realidad pero muy sofisticado que se reproduce fractalmente hacia adentro hacia afuera y se repite llega al final y vuelve a la primera línea del código y así estamos todo el tiempo la quinta mitzvá dice así la Torah en el capítulo uno de Bereshit si no me equivoco Pasukav verso 20 la traducción es horrible pero vamos a no detenernos ahí porque tendríamos que hablar mucho para explicar por qué hay que traducir distinto dice la Torah produzcan en gran abundancia las aguas abundancia de espíritu vivo vamos a decirlo así y dice Rabi Shimon o sea traduzcamos salga del agua un montón de vida y el Pasuk sigue diciendo y aves seres alados volarán por sobre la tierra vaya y genia así fue pero dice Rabi Shimon de este Pasuk de este evento que ocurre todo el tiempo en la creación constante entendemos tres mitzvot una que es la quinta después que yo ya tengo conciencia real de la unidad y conciencia real de la unidad que me libra del mal en este mundo entonces ya empezamos con mitzvot que me relacionan con este mundo que es a donde vinimos a hacer las primeras dos mitzvot que vimos tienen que ver con reparación pura de conciencia dentro de mí la tercera de alguna manera me aterrizó en los seis sentidos del espacio con lo que ya traía conmigo y ahora la cuarta me estabilizó en el sentido de la unidad de todo también cuando estoy en los seis sentidos del espacio la quinta es muy sencillo la quinta mitzvah es esforzarme en Torah esforzarme en estudiar en comprender en revelar Torah dentro de mí esforzarme en que la Torah se revele grabada en las paredes de mi corazón como estudiamos muchas veces y por qué porque la Torah dijimos es el árbol de las vidas y cuando el hombre no está apegado a la Torah y acá de vuelta entiende la Torah en el sentido más abstracto al que seas capaz de alcanzar la verdad divina la ley que lo rige todo el programa que ejecuta la creación de qué modo lo tenemos lo tenemos codificado en 5845 versos que son un texto enorme que todo él también es un nombre sagrado pero el concepto es el que dije antes es esforzarme en Torah es profundizar en mi conciencia real de todo lo que hay que es todo lo que soy y cómo todo lo que soy está conectado con todo lo que es y cuáles son las relaciones de Ratzov a Shob de ida y vuelta que vale 611 como Torah y es como suben y bajan los ángeles todo el tiempo entre todo lo que hay y a la postre entre el uno y todas las representaciones del uno hasta llegar a nosotros y de nosotros hacia mucho más adentro todavía de modo que cuando el hombre no profundiza en su conciencia de Torah lo que ocurre es que se va separando del árbol de las vidas y y cuando uno se va separando del árbol de las vidas es cuando vienen todas las tinieblas del otro rostro de la otra cara y te llenan de ilusiones vanas y y todo se pone muy raro que es lo que ha pasado muy largamente y y de modo muy intenso con la humanidad toda y por eso estamos aquí ahora haciendo lo que estamos haciendo aquí ahora y el modo en que lo dice Rav Shimon es es más extremo todavía dice que cuando un hombre no se ocupa en Torah no tiene alma sagrada o sea tiene tiene el recipiente pero pero no tiene la conexión y entonces la sacralidad no pende sobre él la luz sagrada no no pende sobre él y eso y eso es terrible estoy salteando párrafos porque de lo contrario esto perdería la idea de un estudio llevable no quiero llevarnos hacia adentro de una profundidad enorme en la que muy pocos puedan resistir y que se haga muy difícil sino seguir el camino que nos mostró Rav Shimon para enderezar conciencias ahora ahora fijaos que bonito una vez que estamos y con conciencia recta en este mundo la Torah nos mandó entonces a estudiar Torah a estudiar Torah y a aprender Torah y a concientizarnos de Torah que quiere decir entender hacia adentro entender divinidad imbuirme de divinidad porque cuanto más estudio Torah y más aferrado estoy apegado abrazado al árbol de las vidas más me parezco a mi creador más brilla mitzelem Elohim desde adentro y entonces después de la mitzvah de estudiar Torah obviamente la sexta mitzvah que nos viene a enseñar Rabi Shimon es LIT ASKA BFRIYAH BEREBIYAH ocuparnos de fructificar y abundar fructificar y abundar tener hijos tener y criar hijos que todo quien se ocupa o sea o sea todo quien busca y tiene tiene hijos prestad atención Garim Lejahunahar provocan a ese río le mehevei neviatadir hacen que ese río fluya más y más constantemente veloi paskun meimoi y no separarán sus aguas y el mar al que van a parar los ríos se llenará desde todos los lados venishmatín jadetín mitjachán venafkín mehawilana y nuevas almas nuevas almas se innovan y salen de aquel árbol del árbol de las vidas y al tiempo que pasa todo eso vejeilín saguiín y milicias enormes cuando se habla en el Tanaj y cuando se habla en Kabbalah de milicias enormes se habla de cantidades enormes de ángeles y traviu le eila pasan a abundar en lo alto en simetría con lo que pasa en lo bajo celebrando a las almas nuevas que nacen para venir a encarnarse en las criaturas nuevas que los hombres con ayuda de Hashem hacen los hombres con sus mujeres ¡ay! Sexta mitzvá tener hijos es es la máxima expresión del jesed y del amor que venimos a hacer en este mundo primero con el todo que no se acabe y segundo cuando tú tienes hijos si eres una persona si eres una persona recta y de corazón bueno compras una responsabilidad compras un deber por muchos años compras un desafío y nunca sabes que vas a recibir de retorno nunca sabes a veces tienes una enorme bendición de retorno a veces tienes un fuerte trabajo para seguir amando aunque no tengas una bendición de retorno y seguir dando y seguir queriendo y seguir proyectando y seguir estando dispuesto y seguir legando por eso la primer mitzvá de acción real después de la mitzvá de estudiar es la mitzvá de tener hijos edificarte un hijo en hebreo se dice ven en hebreo edificarte sale de la misma raíz es lejibanot como construir es libnot y me vas a preguntar ¿y dónde están las hijas? bueno lejibanot banot también quiere decir hijas así que está todo junto esto es un es casi un chiste no fue un de verdad quiere decir pero no quiere decir nada para un lado o para el otro pero es lindo que que aparezca de ese modo seguimos y advierte todavía Rabi Shimon hablando de esto mismo dice y aquel que se abstiene de traer hijos al mundo como si fuera reduce reduce la dmut reduce la semblanza reduce la imagen que incluye a todas las imágenes porque claro hay más hay menos imágenes que incluir y provoca que ese río dejen de fluir sus aguas y fluyan cada vez menos y vaya que esta es acaso la más importante de las guerras que están teniendo lugar en el mundo en este momento entre los que quieren seguir siendo una especie un mundo que fructifica y se multiplica y los extincionistas que son cada vez más pensadlo y ahora que fíjate en la sexta mitzvá ya fui partícipe socio del creador en traer nuevas vidas al mundo ahora lo que te dije recién yo tengo una responsabilidad respecto de esas vidas así que la séptima mitzvá y mirad cuán simbólico y de vuelta tened en cuenta que estamos adentro del sistema de referentes y de la semántica del zohar y todo esto lo estamos viendo también conceptualmente un poco más abajo y se puede escarbar mucho más y ahora cuando yo te voy a decir que la séptima mitzvá tiene que ver con la circuncisión del varón a los ocho días tiene que ver con la circuncisión o sea es la circuncisión del varón a los ocho días el brit milá pero a partir de ahí nosotros tenemos que ver en todos los órdenes ¿qué quiere decir eso? ¿qué representa eso? mitzvá séptima la séptima mitzvá cortar a los ocho días y quitar la abominación que representa el prepucio ¡guau! hablemos de esto pero no vamos a hablar específicamente del brit milá vamos a hablar de la milá del corte y hay tres uno que se hace en la carne y ese que se hace en la carne representa dos más que no se hacen en la carne el brit milá a los ocho días del bebé es quitar algo que va a impedir la unidad que se debe constituir entre él y la mujer que le toca para ser uno de los dos juntos y producir hijos a su vez pero lo entendemos mejor todavía cuando sabemos que hay una orla un prepucio del corazón y hay un prepucio de la boca y no vamos a entrar en eso totalmente ahora pero vamos a decir está representado hemos estudiado ambos temas pero está representado muy claramente aquí cuando yo digo que tengo que cortar el prepucio a los ocho días y es mi responsabilidad porque yo traje estos hijos al mundo yo estoy legando a mis hijos primero el acto mismo que estoy haciendo que es un pacto de sangre que la Torah pide acuérdense que el brit el pacto es 612 se para sobre la Torah que es 611 es Abiel entonces hago ese pacto hago eso que Hashem dejó en mis manos terminar de completarme como dice la Torah al final de cuando entramos al Shabbat al final de la creación que dice que Hashem huelga de todo Hashem la azot de todo lo que Hashem creó para hacer para hacer quien el hombre Hashem creó y el hombre hace pero no solo del acto mismo esto es lo que yo voy a alegar a mis hijos en el acto sino quitar el prepucio del corazón que es como lo que caramba lo estamos estudiando cada vez en un contexto distinto por lo menos una vez por semana dice en el capítulo 36 te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne es lo mismo también dice lo del prepucio hay que sacar el prepucio del corazón para que el corazón vuelva a latir y a sentir y lo mismo de la boca el prepucio de la boca es el prepucio que no deja hablar de modo que la palabra haga lo que tiene que hacer es es el prepucio del habla que no dice nada es el prepucio del habla que engaña es el prepucio del clickbait y del habla que seduce pero que es insustancial séptimo mitzvah cortar los prepucios cortar los prepucios y cada uno tiene responsabilidad por sí mismo si no lo hicieron por él por supuesto y ni hablar que el del corazón y el de la boca es exclusivo de cada quien y aunque por supuesto la educación tiene que ver en eso y forma parte de mi deber con mi hijo y entonces llego a la octava mitzvah fijaos como todo va en círculos concéntricos empezamos de bien adentro de mí hacia ubicarme en el mundo hacia ubicar mi conciencia reparada rectificada en mi mundo hacia ocuparme de Torah para estar tomado del árbol de las vidas y de la conciencia recta y no separarme de ella para así poder aislar de mí a las tinieblas del otro lado y entonces puedo tener hijos puedo tener continuidad puedo abundar representación de lo divino en el mundo y entonces tengo mitzvot hacia mis hijos que es un primer grado de separación de mí porque dijimos digo mi hijo puede que se quede acá al lado mío puede que se vaya muy lejos puede que no quiera verme pero yo sigo sigo en esa conexión con mi hijo para siempre y es y es un fluir que pasa de mí hacia él y entonces un segundo grado de separación que no es separación por eso nos tomó tanto tiempo llegar hasta acá fijaos empezamos en el temor que da lugar al amor de Dios adentro de mi conciencia la octava mitzvah la octava mitzvah el mircham gyora de al la migzar garmey u el lea ala tchot gadfoy dischinta amar al ger el ger acá es quien ha decidido convertirse en parte de Israel íntegramente y entonces en el lenguaje literal del Zohar entonces se ha hecho brit milá ha cortado el prepucio de su miembro sexual específicamente pero si bajamos de vuelta a los conceptos el ger si abstraemos lo necesario para ubicarnos en contexto del camino que estamos siguiendo para reparar las conciencias de todos y de nuestro mundo acá el ger es quien se sube al tren de la teshuvah el ger corta el prepucio del corazón y corta el prepucio de la lengua no menos importante que el otro prepucio y si y si es un Ben Noah que no se convierte al judaísmo tampoco tiene que pasar a una cirugía en principio salvo que lo quiera pero tenemos que trabajar en el corazón y en la lengua hay que amar al ger hay que amar al bal teshuvah hay que amar a aquel que quiere retornar a lo bueno hay que amar al que viene de lejos precisamente porque tomó la decisión de venir de lejos e hizo lo que hizo y hace su camino y todo para poder estar bajo las alas de la yajinah de la presencia revelada de Hashem que es la conciencia rectificada de la que hablamos que es estar bajo las alas de la yajinah es ver lo que ve en sí mismo y en su mundo quien ha hecho todo este camino que estamos estudiando amar que es mitzvah explícita en la Torah también por supuesto amar al ger amar al prosélito que viene de lejos y aquí es la segunda mitzvah de amor como si todo empezó en el amor intrínseco del hombre a su Dios hay un punto en que el amor intrínseco del hombre a su Dios se convierte en amor incluso a lo lejano que viene hacia mí a lo remoto ven yo te amo y entonces y entonces razonablemente la última mitzvah que vamos a repasar hoy que es la novena la novena mitzvah que es acá hay cosas fascinantes por completo al al guer al que viene de lejos ya aprendí a amarlo a incluirlo en mi amor hay cosas que no necesitan ser dichas si yo aprendí a amar al que viene de lejos a incluirlo en los círculos de mi amor quiere decir que a los círculos previos de mi amor yo ya sé amarlos y como sé amarlos tengo que actuar en consecuencia la novena mitzvah dice así le meijan le miskeney u le meijav lon tarpa la jhon se dice en hebreo dar jhon tener gracia hacia los pobres hacia los que tienen menester y darles de comer primero gracia la actitud gracia jhon es buen rostro buena actitud expresión de amor y no alcanza con la expresión de amor sino le meijav lontarpa darle de comer al que no tiene darle de comer porque yekatú porque está escrito cuando jhon crea al hombre que es lo que dice nace adam haremos hombre haremos adam y lo haremos betsalmeinu kizmuteinu con nuestro tzelem y nuestro admut como lo estudiamos en esabiel largamente pero haremos acá hay algo compartido que es lo que haremos lo compartido con nuestro admut por un lado y nuestro tzelem por otro la semblanza la semblanza por un lado y la estructura el dibujo lo hemos explicado de muchos modos distintos la dupla esta pero son dos y son dos que a la postre lo que representan cuando dijimos nace es yajar y nekebab varón y hembra y cuando hay varón y hembra hay el lado proactivo y el lado receptivo el lado que necesita dar de sí y el lado que necesita recibir vamos en el en el acto sustancial de la procreación que que es representación de todo el hombre tiene que dar de sí la mujer tiene que recibir y ese es el único modo el único modo en que procreen en que sean creadores en sociedad con el creador de modo que en ese sentido dice rabbi shimon el lado masculino representa a la riqueza porque tiene para dar y el lado femenino representa a la pobreza que necesita recibir y que tiene el rol de recibir y dice y eso es una sociedad es una sociedad creada como la esencia misma de lo humano dual que de este modo que cuando el que tiene le da de comer al que no tiene está perpetuando la existencia de una sociedad que es con natural a la creación misma y dice de modo tal de modo tal de modo tal que tengan conciencia el rico y el pobre de que están en una misma y única conexión y que esa conexión su naturaleza es dar el uno al otro y liberar jesed uno al otro y completa ravishimon su descripción del valor de esta mitzvá diciendo que quien le da a los pobres a los que necesitan al que necesita no hace falta ser genérico conozco uno que necesita a él quien le da al que necesita virzun alev rauta del iba con la voluntad del deseo del corazón y sin cálculos raros que ventaja voy a tomar de esto que va a ganar mi nombre etcétera y todas esas cosas su semblanza lo que se ve de él se parece para siempre a la semblanza de Adán del hombre primordial porque la caridad el dar el dar por voluntad de dar de incidir con bien en el otro y y de poner al otro a funcionar por mérito mío de lo que yo tengo de lo que Hashem me dio es una mitzvá tan grande tan grande que eleva al hombre a la semblanza y acá la semblanza quiere decir al brillo espiritual del jardín de Eden que tenía el primer hombre a parecerse al hombre primordial más que ninguna otra mitzvá a parecerse a la completitud más próxima posible que es al parecerse al creador que es lo que se trata todo fijaos estamos llegamos casi al final de la página 1 de la hoja 13 en la introducción al Zohar estamos en en la hoja 72 de 6718 de nuestra edición aquí y es justo el punto para frenar nuestro estudio de hoy la mitzvá que sigue la décima y seguramente no vamos a continuar con este hilo nos vamos a quedar con esta escalera por ahora y vamos a ir a visitar otras cuestiones pero se los dejo aquí para pensar algo de eso si vamos a visitar la décima mitzvá después de todo lo que hemos visto es ponerse uno tefilín los tefilín que nos ponemos los hombres y no es que las mujeres lo tengan prohibido no lo tienen ordenado los tefilín que nos ponemos los hombres en nuestro brazo y encima de la frente entre los ojos que llevan dentro pergaminos con secciones de Torah y que llevan letras por fuera también esa va a ser la décima mitzvá que en el camino de expansión de conciencia nos va a llevar a investigar Rabi Shimon Bar Yojai gracias por acompañarme hasta aquí con ayuda de Hashem tenganme en vuestra tefilá que tengamos fuerza de seguir adelante haciendo esto presencia de ánimo y salud a veces es muy difícil hablar varios minutos de corrido y eso a veces pasa muchos días de corrido y entonces no puedo hacer video pero tenedme en vuestra tefilá y tenedme en vuestras intenciones también estamos estamos acá aprendiendo juntos a hacer el camino aprendiendo juntos a recorrerlo juntos es el camino que al recorrerlo nuestros pasos construyen un templo con ayuda de Hashem los espero tienen acá abajo como siempre los links para mis libros los links para ser acá también si tienes todos mis libros si quieres darme una mano la verdad siempre tenemos que hacer con que nos des una mano estamos llenos de cuestiones sagradas en este momento que requieren mucho esfuerzo voluntariado además de sobrevivir y sacar libros hay mucha gente en Israel que estamos viviendo hoy que se ha quedado sin nada hay muchísima gente fuera de sus hogares hay muchísima gente gente en estados en que no pueden realmente luchar por su propia vida niños que quedaron sin padres padres que quedaron sin hijos gente que perdieron la comunidad entera y toda esa gente necesita ayuda y en el otro lado de lo que hacemos cada día estamos trabajando para ayudarlos así que puedes puedes participar conmigo de eso también todos los links están acá abajo seguimos juntos con persistencia y espero tus comentarios y espero tus preguntas y espero todo seguimos caminando estamos en un momento fascinantemente desafiante mi braja contigo shalom shalom shalom